3 Queridos estudiantes de la Corporación Universitaria Remington, Centro de Atención Tutorial de Armenia, buenas noches. Reciban una cordial bienvenida a su especialización en alta gerencia y al módulo que tendré el privilegio de orientar para ustedes. Es la primera vez que me dirijo a un grupo de estudiantes por este medio. Dada las circunstancias de emergencia sanitaria y las condiciones en las que se encuentra el país debido a la presencia del virus que nos está quejando en este momento. Al momento en que estoy grabando este video para ustedes, vamos en 75 casos confirmados y se ha anunciado de parte de la Presidencia de la República la declaratoria de un estado de excepción. Quiero empezar contándoles esto para que comprendamos bien los motivos por los cuales en este momento no estamos cara a cara con la posibilidad del encuentro, del abrazo, de la presencia, como sería mi deseo. Espero que muy pronto podamos conjurar esta crisis. Espero que alguna de las vacunas experimentales con las que se está trabajando en Cuba, en Estados Unidos, en la misma China y en Israel realmente sean patentadas y sean validadas por la comunidad científica internacional para que muy pronto Colombia pueda declararse territorio libre de coronavirus y podamos volver a las calles y volver al aula y podamos encontrarnos, conocernos, frente a frente, mirarnos y disfrutar de la calidez del encuentro. Mientras eso ocurre, vamos a usar las ventajas y las posibilidades que nos entregan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Quiero decirles a los que vienen por primera vez a educarse en la Corporación Universitaria Remington que han llegado a un excelente lugar. Una institución que se ha posicionado en todo el país porque realmente es una institución de carácter nacional pero que además ha tenido un posicionamiento muy importante en el Departamento del Quindío por la calidad de la educación que ofrece, por la capacidad y cualificación de sus tutores y también por la posibilidad de atenderlos de una forma muy personalizada. Esta es una excelente universidad. Han llegado a un sitio especial donde van a encontrar personas disponibles para atenderlos, para aprender con ustedes, para recorrer este camino juntos. Este es un video de bienvenida. Mi propósito es que ustedes sepan un poco quién es su profesora, no solamente a nivel profesional sino también a nivel humano. Y les voy a hacer un primer pedido. Les voy a pedir que cada uno de ustedes me envíe un video corto que pueden hacer con su teléfono celular de la forma más sencilla que les sea posible para que cada uno me cuente quién es, qué hace, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intereses, qué lo ha motivado a participar en esta especialización y cuáles serían como las cosas que les gustaría aprender y encontrar en este módulo. Voy a estar al frente de un módulo que se llama Gerencia del Talento Humano, Liderazgo y Negociación. Les recuerdo mi nombre, Ángela María Alzate Manjarrés. En este video introductorio les voy a contar quién soy yo y también les voy a contar cuáles son los propósitos y las temáticas fundamentales de este primer módulo de la especialización. Yo soy una abogada, nacida en el departamento del Quindío, también soy periodista y soy escritora. Cuento con tres especializaciones, una en Derecho Administrativo, otra en Derecho Comercial y una en Pedagogía y Docencia Universitaria. Actualmente me encuentro elaborando mi trabajo de grado para la maestría en Educación que adelanto con la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Bogotá. Estoy vinculada con la Corporación Universitaria Remington desde hace 11 años con mucha alegría, con mucho orgullo. He sido docente de casi todas las especializaciones y pregrados de muchos espacios académicos donde el fuerte son las humanidades. A nivel profesional he desempeñado diversos cargos en la esfera política, en la esfera pública. He sido siete veces secretaria de despacho, dos de ellas secretaria de educación, departamental y municipal y también he trabajado en el sector privado como directora jurídica de varias organizaciones, entre ellas la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, Iván Autos, Inversiones del Diamante. También he trabajado con el sector financiero, Banco de Occidente, Fondo Nacional del Ahorro. En fin, he tenido la posibilidad de desempeñarme en diferentes cargos, siempre en postura de aprendizaje. De la parte personal, les cuento que soy madre de una hermosa niña que cumple 12 años y se llama Camila Villada Alzate. Vivo en la ciudad de Armenia, al norte de la ciudad, aunque trabajo en todo el país. Actualmente, soy la coordinadora del Mi Sitio, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el departamento del Quindío y tendré muchas responsabilidades en ese cargo, entre otras, promover a Armenia como destino de inversión. Soy escritora, he publicado tres libros, ya en algún momento tendremos ocasión de conocerlos y de conversar sobre ello y realmente estoy muy feliz de poderlos acompañar en este proceso de aprendizaje del módulo más bonito, porque este es el módulo que tiene que ver con lo más importante de una organización, que son los seres humanos, porque tú puedes tener el mejor producto, el mejor mercado, los mayores estándares de competitividad, puedes tener todas las condiciones creadas para forjar una empresa exitosa y rentable. Sin las personas no puedes hacer nada. ¿Quiénes son las que generan innovación? Las personas. ¿Quiénes son las que ejecutan los procesos y garantizan la excelencia en ellos? Las personas. ¿Quiénes son las que crean relaciones, generan dinámicas? ¿Quiénes son las que constituyen el alma de las empresas? Las personas. Por eso, de una buena gerencia del talento humano, de un liderazgo coherente, inspirador, motivacional, de un liderazgo que potencie los atributos y las fortalezas de cada individuo dentro de la organización, depende que ésta pueda alcanzar los mejores resultados. Y a eso nos vamos a dedicar, a hablar de la gerencia del talento humano. Vamos a dividirlo como en tres partes. En una primera parte vamos a ver los aspectos normativos. No vamos a hacer un curso de derecho laboral, van a tener un material de apoyo en este sentido en la plataforma, pero sí vamos a contar las normas básicas en torno a los tres macro procesos del talento humano. Ingreso, permanencia y retiro o salida. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la forma correcta de vincular a las personas, con los procedimientos que se deben seguir en el inicio de una relación laboral y todo lo que tiene que hacerse en términos de bienestar, retención y motivación para que la permanencia de las personas en las organizaciones sea edificante para ellas y sea aportante, contribuyente para la organización. Asimismo, vamos a estudiar ese fenómeno tan interesante que es el liderazgo, del que se han dicho muchas cosas, del que se han escrito muchos libros. Y específicamente sobre este tema de liderazgo, vamos a leer juntos un libro. Es un libro apasionante. Tienes mi palabra que va a gustarte, porque es un libro fenomenal. Con las nueve cohortes anteriores a esta tuya, que es la décima, hemos hecho este ejercicio de lectura compartida con excelentes resultados. Yo sé que algunos de ustedes son personas muy ocupadas. Sé que quizás para algunos pueda ser complicado apartar el tiempo para leerse un libro completo. Sé que tal vez, algunos probablemente, hace muchos meses, que no puedan abordar la lectura de un libro debido a las dinámicas de sus vidas y a sus diferentes actividades. Aún sabiendo esto, te voy a convocar a esa lectura, por tres razones. La primera, porque es un libro que no solamente te va a inspirar en el liderazgo y te va a dar conceptos muy importantes de liderazgo, sino que va a ser aportante para tu vida. Va a ser de ti un mejor ser humano. La segunda, porque es un libro breve, que está escrito con una fluidez verbal, que va a hacer que desde el momento en que tú lo abordes, tú quieras definitivamente terminarlo y saber qué ocurre. Y la tercera, porque si no desarrollamos todos juntos el hábito de la estudiosidad, va a ser muy difícil que podamos avanzar intelectualmente. Así que ya verás en la plataforma de qué libro se trata y qué es lo que vamos a hacer. Primer elemento, toda la parte normativa. Segundo elemento, toda la parte humana. Vamos a ver cómo es que se convoca desde la sensibilidad, desde el compromiso, desde la activación del sentido de pertenencia, lo mejor de cada ser humano para la organización. Y tres, desde una perspectiva ética. Vamos a ver cuáles son los valores que deben regir al líder de la organización. Bueno, esta es una introducción, un abre bocas. Nos estaremos viendo en próximos videos y ojalá muy pronto tenga la posibilidad de abrazarte. Que disfrutes este módulo. Para mí es un placer ser tu profesora y acompañarte en esta nueva aventura.